Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de T&Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad a través de charlas con expertos en ciertos temas jurídicos que pueden tener relevancia en nuestra vida cotidiana. Así que te invito a que compartas esta transmisión, que te quedes acompañándonos, que el tema y el invitado de hoy están de primer nivel. Bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión nos acompaña el licenciado Bruno Carrillo. Licenciado, muy bienvenido a este programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy honrado de estar otra vez aquí en la universidad. Un gusto charlar contigo y con tu auditorio. Gracias. El gusto es de nosotros. Es la segunda vez que nos acompaña. Esperemos que no sea la última. Siempre tiene la invitación abierta acá. Gracias. Y cuéntenos, licenciado, ¿cuál es su entorno? ¿De dónde es usted? ¿A qué se dedica? Sí, repetimos un poquito acerca de lo que les decía en la sesión anterior de T&Talks donde participé. Pues soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy maestro por la Universidad Iberoamericana en Administración. Soy doctor en Derecho por la Autónoma de Nuevo León. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Y pues colaboro en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Muy bien. No, pues vaya trayectoria. Licenciado, vamos a hablar de justicia constitucional. Como mencionábamos antes de comenzar la transmisión, de pronto son temas que no necesariamente deben ser conocidos o abordados solamente por abogados. De hecho, el objetivo principal de programas como este es difundir y que de pronto la gente también esté enterada de la regulación del país en el que vive. Que conozcan, que podamos, si bien no ser expertos, es conocer cuál es el marco jurídico de nuestras situaciones como personas de la sociedad civil. Así es. Y cuando hablamos de la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Me gustaría antes de todo empezar, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la Constitución? Sí, claro, pues partimos de la base, ¿verdad? A veces se ve como una pirámide que está situada la Constitución en la cúspide, pero podríamos invertirla, ¿no? Podríamos plantear que en realidad el régimen del ordenamiento jurídico mexicano, es decir, todas sus leyes, deben de estar plantadas sobre la base de la Constitución. Sería una forma para también señalarlo. ¿Por qué? Porque desde luego cuando nos organizamos como sociedad y tratamos de formalizar esa asociación, unión de personas, generamos un Estado y esa unión o integración de diferentes perspectivas, culturas, etcétera, etcétera, pues deben desarrollarse dentro de un marco y que ese marco evidentemente nos da una norma suprema, que es la Constitución, donde se van a integrar necesariamente cuáles son aquellos derechos que, dada la dignidad como persona que tenemos, tienen que ser reconocidos por el Estado y al mismo tiempo también la perspectiva de establecer un límite del gobierno, de la autoridad frente a esos derechos de las personas y evidentemente la forma en que se organiza ese poder público para llevar a cabo sus principales funciones. Entonces, en ese sentido, diríamos que la Constitución es la norma que genera un entorno que haga practicable la convivencia entre las personas dentro de un Estado. Ok. Una definición muy relacionada con lo que es el derecho en sí mismo, ¿no? Así es. En sí mismo. Entonces, licenciado, entendemos que nuestra existencia o nuestro orden como sociedad, el hecho de que haya instituciones de gobierno, de que haya representantes populares, no es mera casualidad, sino que tienen fundamento o se estructuran con base en un documento que se llama Constitución, ¿no? Así es. Fíjate que cuando he impartido la clase de derecho constitucional y hablamos de su génesis, es decir, de la forma como surge, al margen de estas condiciones políticas que se dan en términos de si fue un proceso revolucionario o si fue un proceso de otorgamiento de una Constitución por parte de alguna monarquía, como ocurre en Europa, hay dos aspectos que a mí me permiten explicar ese proceso de generación de Constitución y lo decíamos un poco con esa finalidad que tiene la Constitución hoy en día al momento de organizarnos. Esperaríamos cumplir con dos posiciones frente a lo que somos como personas. Hay una visión no tan positiva del ser humano, una posición, digamos, de orden negativo, donde siguiendo ideas de un autor como Thomas Hobbes en su texto de Leviatán, pues el hombre es el lobo del hombre. Entonces, quiere decir que el hombre es el depredador del hombre y como requiere de establecer causas institucionales para evitar que haya esos procesos de daño entre las mismas personas que integran una comunidad, pues se organiza de tal suerte que establece reglas que impidan que esa depredación ocurra. Y hay una posición al contrario, más bien positiva, que es con la que me quedo normalmente, que es más de la idea del contrato social y del bien común, donde la Constitución juega un papel integrador para poder potencializar los aspectos necesarios entre las preferencias, las necesidades que tenemos las personas como tales y entonces las potencializamos, hacemos una sinergia y generamos una norma fundamental. Evidentemente, los dos aspectos están presentes dentro de un Estado. Entonces, se necesitan tanto reglas que establezcan ese aspecto limitante hacia conductas nocivas entre las personas, como también necesitamos la presencia de reglas que incentiven, que de alguna manera hasta premien la conducta positiva entre los ciudadanos. Y de eso se trata. Se habla de, por ejemplo, en términos de gobierno, división de poderes para evitar que haya una condición de una autarquía, que una persona consente todo el poder. Entonces, dividimos el poder para que el poder no se corrompa. Y, por otro lado, también tenemos una condición de pesos y contrapesos, donde debe existir una división de poderes, pero al mismo tiempo también una colaboración también, de alguna manera, entre las diferentes instituciones. Y la propia Constitución establece la manera en la cual se da esa colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo y los diferentes órganos llamados hoy en día constitucionales autónomos. Y, además, el establecimiento de una Constitución permite también establecer lo que las personas que están organizadas hacia el interior pueden llevar a cabo a través de sus derechos, sus ejercicios que les permitan a su dignidad de persona poder florecer y, consecuentemente, tener una vida aceptable dentro de los márgenes razonables que la humanidad determine. Y que, de alguna manera, también las propias diferencias se puedan procesar de una manera pacífica para evitar conflictos al margen de la ley. Que no se pueda hacer justicia por la propia mano de una persona, el evitar que a alguien se le tenga como culpable antes de que se siga un debido proceso, etcétera, etcétera. Esas condiciones mínimas de seguridad jurídica que todas las personas que convivimos en un Estado democrático, en una república, de manera libre, pues, requerimos. No, pues, se me está ocurriendo que le podemos sugerir o recomendar a nuestros espectadores que, bueno, yo creo que usted está familiarizado con este escenario, pero a veces cuando les pedimos que accedan a la lectura de los materiales legales o de las leyes o de la Constitución, la gente naturalmente lo rechaza porque dice, es muy complicado el lenguaje jurídico. Sí. Pero tal vez podemos releernos la Constitución. Por supuesto. Y tratar de indagar qué principios encontramos ahí, qué valores, qué ideas, qué fundamentos nos reflejan esos artículos que se han escrito, procesado, pensado y reformado incluso. Sí, como ciudadanos tenemos una responsabilidad de aproximarnos a las reglas que están encaminadas a normar nuestra forma de desarrollar nuestras actividades. y en ese sentido requerimos acudir al texto constitucional fundamentalmente, pero desde luego ocurre lo que tú dices. A veces el desarrollo textual de la norma constitucional no es tan comprensible de primera mano con las personas y es necesario establecer una pedagogía constitucional no solamente hacia los abogados o licenciados en Derecho que van a ser los operadores digamos materiales y formales de la norma sino también de sus destinatarios en general. Entonces es necesario que las personas en un acto de responsabilidad busquen materiales que sean procesados. Hoy en día hay una diversidad de materiales que producen las propias autoridades en un contexto de apertura, en un contexto de aproximación hacia ciudadanos y cualquier persona en general explicar las funciones, explicar las reglas que deben de cumplir para facilitar esa comprensión. Y desde luego la constitución también requiere de una pedagogía que logre vincular a los sujetos. ¿Cuál es la principal problemática para que las personas se sientan comprometidas con las normas jurídicas? Bueno, de acuerdo a algunos autores es el haber sido incluido en la generación de dichas normas como un primer elemento. Si se incluyen en esa construcción de elementos de generación de reglas entonces uno se sentirá más comprometido pero no siempre es posible. El constituyente se reúne cada vez que hay un momento constitucional de una constitución originaria o de constituciones que van retomando el anterior y se reforman de manera posterior. El otro elemento es justamente la posibilidad de tener aproximaciones en el cumplimiento de las normas jurídicas que permitan la comprensión a través de este mismo material que decíamos que sirva de pedagogía para sentirnos que a través de los procesos electorales por ejemplo y elegir a nuestros representantes en los parlamentos en el Congreso de la Unión particularmente ahí tenemos esa posibilidad de vernos representados y al momento de crearse las leyes pues tengamos un compromiso en su cumplimiento más allá de lo formal sino de una cuestión de legitimidad de la norma es decir si nosotros nos sentimos comprometidos por un motivo interno es más sencillo que externamente cumplamos con nuestras obligaciones yo creo yo creo que esa es una cuestión muy relevante cuando uno quiere aproximar a la ciudadanía en general respecto al papel que juega la constitución ok pues estamos hablando entonces de hasta indicadores del cumplimiento de los fines de un estado cuando se logra legitimar esa ley de ordenamiento así es licenciado hemos hablado en otros programas de varias materias del derecho nosotros solemos estudiar si por ahí te interesa el derecho bueno de una vez te aviso que vamos la enseñanza del derecho se estila a hacer a través de las materias materia penal materia civil luego las procesales etcétera pero en materia de la constitución como ya mencionamos a mí también me gusta más la parte de verla como abajo como base fundamento de la pirámide cuando hablamos de la constitución quién es el responsable de gestionar los asuntos relacionados con la constitución bueno el propio texto constitucional nos dice quién es el responsable de qué institución constitucional legal tiene que ser desarrollada digamos por ejemplo la división de poderes bueno encargará al poder ejecutivo a un titular del mismo que es el presidente de la república encargará al poder legislativo a través del congreso de la unión en el caso mexicano tanto a cámara diputados como a cámara de senadores el desarrollo de las normas constitucionales y legales evidentemente la reforma constitucional y las leyes legales y al poder judicial la posibilidad de resolver conflictos que se puedan presentar ya entre las autoridades o entre los propios particulares ahí es donde vamos a encontrar esa forma de operación de las normas y evidentemente hoy como lo decía hace un momento pues en una perspectiva más moderna o moderna de la división de poderes pues no solamente están estas tres funciones que acabo de mencionar sino que hay una función de carácter electoral hay un instituto nacional electoral hay reglas en materia de información y datos personales tenemos el INAI para desarrollarlos y en materia monetaria tenemos al Banco de México y pues así en materia de competencia económica tenemos también otro tipo de organismos constitucionales que van desarrollando violaciones o aparentes violaciones a derechos humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un nivel subsiguiente en términos constitucionales dentro de un Estado federal pues cada Estado de la República Nuevo León tiene su ejecutivo su gobernador tiene su congreso tiene su congreso del Estado sus diputados tiene su poder judicial local y al mismo tiempo también tiene a sus ayuntamientos en el orden municipal cada municipio cuenta con un ayuntamiento donde es digamos algunos le mencionan como la célula del Estado porque es la que tiene mayor proximidad con las personas como el primer contacto así es entonces es el elemento más importante para de alguna manera sentirnos parte del Estado mexicano el ayuntamiento juega un papel muy importante en ese sentido y evidentemente los particulares también somos destinatarios directos en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales que nos reconoce la constitución a través de los tratados sobre derechos humanos y nosotros a su vez de responsabilidad en su ejercicio frente a terceros los derechos fundamentales tienen como límite en primer término pues los derechos de terceros estos pueden colisionar estos pueden entrar en choque con otros derechos y entonces habría que ser en primer término responsables con ese ejercicio pero cuando no hay un acuerdo razonable respecto al ejercicio de ciertos derechos entre dos pares opuestos en esa colisión que menciono pues entonces eventualmente se tiene que recurrir a los órganos judiciales o jurisdiccionales para que ese conflicto entre particulares que pueda presentarse o frente particulares y la autoridad tengan una solución pacífica y bueno hoy en día se incluyen por ejemplo los métodos alternos de solución de controversias o conflictos pero al mismo tiempo también en una visión más clásica pues el poder judicial es el que resuelve en parte justicia para lograr de alguna manera ese fin primordial del derecho que es la convivencia pacífica entre los integrantes de una sociedad ok interesante esta dinámica de cómo funcionan los derechos cuando uno habla de una esfera de derechos yo literalmente me imagino como una esfera así alrededor de las personas y de pronto el mío puede colisionar con el suyo y pues en realidad así es como funciona el derecho y le tocará al poder judicial y a los demás organismos a través de sus mecanismos ya establecidos pues solucionar estas coaliciones es que formamos parte de una sociedad y al formar parte de una sociedad se nos reconocen los derechos a todos los miembros de esta comunidad y como consecuencia la existencia de esos derechos fundamentales requiere un respeto y un compromiso responsable con ellos tanto en su ejercicio como en su no ejercicio y en ese sentido una perspectiva cívica una perspectiva incluso de ética pública de los miembros de cada comunidad pues se vuelve muy relevante para que vivamos en un estado donde se pueda alcanzar ese objetivo que es mínimo digamos el derecho busca los mínimos ¿por qué busca los mínimos? porque las visiones de lo que debe de ser en ocasiones hay diferencias entre los diferentes sujetos de una sociedad una visión más progresista una visión más conservadora sin que una u otra resulten ser contrarias a las aspiraciones válidas que se pueden buscar dentro de un estado por supuesto que todas las perspectivas sin que exista quebran todas las leyes evidentemente por eso es de mínimos las leyes los mínimos necesarios para la convivencia pacífica entre los miembros de una comunidad y ya en ese entorno de mínimos del derecho lo que luego implica una condición ciudadana de perspectiva de ética pública implicaría la búsqueda de cómo esa responsabilidad en el ejercicio de mis derechos los pueda realizar de una manera más integrada más solidaria más en una posición de autorreconocimiento pero de reconocimiento de los más miembros de una colectividad eso permite por ejemplo que una visión más bien ética del estado implique buscar la virtuosidad por ejemplo de alguna manera en los miembros de esta comunidad se espera de un médico que atienda de manera comprometida con la salud y no que lo haga porque simplemente quiere tener ganancia se espera de un abogado que lo que haga en el ejercicio de su profesión sea desarrollado de una forma que permita aproximar el ejercicio del derecho del sujeto que lo contrata por ejemplo a plantearlo en términos reales en términos genuinos y no en términos de solamente interponer un mecanismo de defensa que sabe de antemano que no tiene un fin o que lo va a poder llevar a buen puerto ese mecanismo y entonces lo único que haga también sea ir por una ganancia lo esperado de la ética sería la excelencia en el comportamiento perfil de las personas claro esto como es más de máximos y no tanto de mínimos pues tiene sus visiones diferentes y es correcto así debe de ser no tendríamos por qué pensar de manera igual de lo más adecuado respecto al comportamiento lo que sí debemos de cuidar son los mínimos que establecen las normas jurídicas y de ahí tener esa base que nos permita legítimamente a cada quien ver por sus intereses y sus necesidades vale como como ciudadano puedo ejercer mis derechos de una manera más consciente no como puedo analizar o concebir mi realidad a través del texto constitucional no te invitamos a que reflexiones en eso y vamos a tocar el tema de la ética también porque podemos entender el derecho como desde una perspectiva teleológica no para qué existen estos recursos me intentan garantizar estos derechos pero para qué cuál es la la familiaridad así que pues piensa con nosotros y quédate acompañándonos porque ya regresamos aquí a T&Talk Legal bienvenidos de regreso a esta transmisión de T&Talk Legal estamos con el licenciado Bruno Carrillo hablando sobre temas relacionados con la constitución la justicia constitucional y bueno licenciado ya hemos referido a la importancia de conocer este marco que establece nuestra constitución y hablemos ahora de los procesos constitucionales ¿cuáles son esos procesos que de pronto pues están establecidos ahí y para qué están establecidos ahí si partimos de la base de esperar por ejemplo de un abogado el comportamiento ético en la manera en la cual ante un negocio que vaya a atender en busque de manera clara en el marco jurídico constitucional y legal pues los elementos impugnativos que vaya a utilizar para representar a su cliente por ejemplo y eso lo relaciono con esta pregunta que me haces en relación a cuáles son los procesos que desde la constitución se establecen para establecer aquellos que van a servir como mecanismos que permitan resolver conflictos de derechos fundamentales por ejemplo esto es algo que en México se tiene como una tradición muy respetada por ejemplo respecto al derecho al juicio de amparo el juicio de amparo que es uno de los juicios que tradicionalmente se tienen en una perspectiva de mucha valía ¿por qué? porque son los que permiten restablecer violaciones a los derechos fundamentales derechos humanos de las personas ¿en qué contexto? bueno evidentemente ante el comportamiento de autoridades en los actos que se llevan a cabo frente a ellos que pueden afectar el ejercicio de derechos de las personas entonces para eso sirve en un primer momento podríamos decir el juicio de amparo pero evidentemente también el juicio de amparo puede servir para combatir actos judiciales respecto a sentencias que se hayan emitido y que pues de alguna manera se estime también hayan sido emitidas por el juzgador de manera contraria al derecho fundamental aparentemente violentado entonces pues también el juicio de amparo puede revocar sentencias a través del amparo directo que se consideren pues son contrarios a la constitución y a las leyes que resultaban aplicables entonces ese contexto del juicio de amparo pues refleja la mayor aspiración de un remedio establecido desde el texto constitucional ante violaciones a las personas ese es el que podríamos señalar como el más relevante en el marco constitucional nuestro artículo 103 y artículo 107 al mismo tiempo también protector de derechos fundamentales pero de orden político electoral pues está el juicio para la protección de los derechos políticos electorales políticos electorales del ciudadano en el artículo 99 constitucional ante violaciones del ejercicio de representación política de votar de ser votado de asociación política de libertad de expresión en materia política etcétera ya sea como ciudadano o como miembro militante de algún partido también se tiene ese mecanismo además de otros pero este es el más cercano a lo que estamos teniendo como charla de protección de derechos políticos electorales que algunos autores le denominan hace tiempo como un amparoide porque bueno protege derechos y vas ante el juez electoral para tratar de restablecérselos entonces estos dos se vinculan en el sentido de que son derechos humanos pero que unos son de orden común y otros son de orden especial electoral también tenemos otros que surgen más bien del ejercicio de facultades ya no de derechos sino de facultades del poder público tenemos por ejemplo la controversia constitucional que implica la posibilidad de una autoridad conflictúe lo que otra autoridad en ejercicio de atribuciones esté de alguna manera afectando las atribuciones de quien se sienta afectado entonces se recurre ante la corte para que se deslinden los límites constitucionales y atribuciones de un poder y del otro de los que hayan sido parte en esa controversia constitucional artículo 105 fracción primera la acción en constitucionalidad que si bien es cierto también es ejercido solamente por autoridades formales lo cierto es que también tiene un impacto benéfico en sus resoluciones a la comunidad en general del estado mexicano porque lo que busca es anular leyes que han sido emitidas contrarias al texto de la constitución se le llama acción abstracta a la acción de inconstitucionalidad porque lo que hace es revisar a la luz de una disposición constitucional una disposición o una ley en general ya sea la forma en que se expidió procesalmente como fue votada y luego publicada o bien un artículo o artículos concretos respecto a su contenido y que ese contenido sea congruente con lo que dice algún artículo constitucional de tal suerte que pueda pretender ser anulada en su totalidad en una sentencia conforme a las reglas particulares de ese tipo de juicios entonces este tipo de procedimientos digamos son los más relevantes dentro del orden constitucional mexicano el juicio de amparo y el conocimiento del poder judicial de la federación que puede llegar hasta escalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano terminal como tribunal constitucional para imponer un criterio general incluso hoy en día ya con una reforma que está en proceso de generación y implementación al poder judicial pues incluso con una sola sentencia y en materia electoral es el tribunal electoral el poder judicial de la federación el que tiene competencia y jurisdicción para resolverlos y la corte lo es también en materia de acciones y controversias es el pleno el que resolvería ese tipo de conflictos además de esto pues tenemos otros mecanismos como es el de derechos humanos procedimiento de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando alguna autoridad en el ejercicio de sus funciones impiden el ejercicio pleno de un derecho humano para llevar a cabo la gestión ante ellos o su interacción frente a ellos pues se puede interponer una denuncia y la posibilidad de una resolución que recomiende no es obligatorio formal su cumplimiento pero sí recomienda a las autoridades pues que se hacen en la violación del derecho humano si es que se comprueba y bueno cuando no se quiere cumplir pues se tiene que comparecer ante el órgano parlamentario competente en nuestro país eso mismo ocurre también en los estados de la república con sus institutos con sus comisiones estatales de derechos humanos esos son los primordiales y algunos juristas piensan que ahí también en esos procesos constitucionales agrupados de esa forma pues también podría estar el juicio político la propia facultad investigadora ante violaciones de derechos humanos de manera general de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos como mecanismos que logren asegurar y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la constitución si por ejemplo no se da esa regularidad constitucional en la aplicación de las normas en primera instancia por las autoridades bueno la manera de restaurar esa regularidad pues es a través de esos juicios entonces la propia constitución tiene esa posibilidad de generar derechos tutelarlos pero en caso de no ser garantizados no ser respetados por las autoridades y por terceros incluso hacerlo a través de una investidura judicial de ahí la relevancia y el papel que juegan este tipo de funcionarios públicos en el desarrollo de esta pues yo diría hoy en día en procesos democráticos pues la más relevante por lo que logran imponer en sociedades modernas le decíamos en la clase pasada y en esta misma pues que el tribunal constitucional en este caso mexicano la Suprema Corte de Justicia de la Nación logra imponer de manera formal y legítima visiones acerca de la realidad del ejercicio del derecho que haya sido llevado a su conocimiento y que impacta luego en la vida de todos los ciudadanos entonces esperaríamos un comportamiento de ellos pues y de toda la judicatura en general no solamente de la Corte pero primordialmente la Corte de una manera profesional ética de justicia abierta como una visión integral de lo que es este órgano de gobierno que tiene ese atributo tan relevante en un estado constitucional derecho como es el nuestro ok no pues que importante función la de la la de la Corte en este caso de resolver las controversias y de no sé como de ser ejemplares ¿no? al resolver una controversia están dando una cátedra de qué hay que proteger de cómo hay que actuar y de incluso las cosas que hay que ponderar sobre otras ¿no? eso es bien importante porque lo más relevante de un juzgador al margen de su conocimiento profundo sobre el derecho y de un conocimiento incluso filosófico jurídico de los principios pues es que toda esa información que procesa pues la lleve a cabo desde una perspectiva digamos responsable a su perfil a su facultad con lo que se denomina comúnmente con la idea de criterio se espera de un juez que tenga criterio que tenga un buen criterio y en esa tesitura un juez que integralmente se preocupe por desarrollar sus capacidades para el ejercicio de sus funciones pues requiere de lo que decíamos por ejemplo hace unos instantes en términos de la ética pública ya llevándolo en particular a una ética judicial no sólo el desarrollo mínimo de sus responsabilidades como juzgador sino que se esperaría de él pues el que lo hiciera lo mejor dentro de sus capacidades es decir que se empeñe en ejercer sus facultades tan relevantes lo mejor posible un compromiso democrático de un juez sería justamente el tener la mejor calidad en el desempeño del desarrollo de sus sentencias que es donde formalmente hablan fundamentalmente claro y es que la función de los jueces magistrados ministros pues es cosa importante porque como usted ha mencionado están tutelando esos derechos que de pronto han sido vulnerados y les toca reforzar o restablecer estos derechos entonces hablando ya en el marco de la ética licenciado ¿cuáles deberían de ser las cualidades de estos procedimientos contemplados en la constitución e incluso cualidades personales de los jueces o que deben regir tanto los procedimientos como los actos? Sí, mira el perfil de un juzgador implica necesariamente el autoconocerse como persona y tornarse responsable respecto a sus resoluciones hacia sus hacia la impartición de justicia que pretende desarrollar y en ese sentido la propia constitución establece una serie de principios que derivan en una perspectiva ética del juzgador el juzgador al formar parte de un poder en concreto de la división de poderes pues a todas luces sabe que debe ser independiente respecto a los demás poderes fundamentalmente no debería de tener ninguna interferencia de parte de otra autoridad respecto a lo que va a resolver evidentemente dentro de un expediente evidentemente ahí concurren las partes y cada una alega lo que a derecho mejor le parezca y piense que le conviene entonces eso es una cosa aparte lo que se debe de evitar y forma una perspectiva fundamental del juzgador pues es la interferencia en su independencia a él a partir de toda su experiencia su expertiz el conocimiento que tiene sobre el marco jurídico en general en su conocimiento profundo del mismo en su conocimiento incluso del idioma español para mejor conocer y comprender las reglas expresas del marco jurídico nacional y a eso que yo le llamaba criterio hace unos momentos pues le permite tomar su decisión por sí mismo y no por esas interferencias externas y eso logra de alguna manera ir consolidando una mejor posición del juzgador frente a la sociedad de cara a la sociedad las sentencias de los jueces son las que hablan y le permitirían estar situado en un contexto en el cual la comunidad primordialmente la jurídica pero en general los observe como garantes de los derechos fundamentales porque ese es su papel fundamental entonces en un primer término tendríamos a la independencia como un principio que incluso está constitucionalizado de comportamiento del juez en el ejercicio de su función es el primer el primer elemento que podríamos señalar otro aspecto que va muy relacionado casi creo que junto con pegado es la imparcialidad ok bueno vamos con la independencia sería el primero no sé si quieras comentar algo ahí está clarísimo debe ser independiente y digo también la independencia genera responsabilidad porque es mi criterio no afectado por ninguna influencia de otro poder o de otra persona o de otra institución sino la independencia del juez en ese mismo sentido con lo que acabas de decir habría que agregar bueno pero hacia el interior del poder judicial pues existe una serie de elementos que si debe tomar en consideración como lo es la jurisprudencia de sus órganos revisores ok porque formalmente es la manera en que debe de comportarse en el ejercicio de sus atribuciones si hay un criterio que le resulte ser obligatorio eso no quiere decir que se le está afectando la independencia del juzgador sino que un juez revisor que tiene competencia para emitir jurisprudencia la emite entonces están obligados los jueces de primera instancia o de apelaciones dependiendo del caso eso no es afectar la independencia judicial sino es dentro del propio poder judicial hay su propia forma de organización ok bien entonces ahora con la imparcialidad ¿qué podemos decir de la imparcialidad? bueno la imparcialidad tiene que ver más bien con el entorno incluso social o particular del cual se puede ver en algunos casos intervenido la posición de un juzgador frente a un asunto un juez no debe a contrario senso de imparcialidad pues es la parcialidad un juez no puede decantarse por una de las partes sin una justificación formal existente respecto de la manera en que debe de resolver un asunto ok me gustaría que nos contara cuál podría ser una causa justificada por la que de pronto el juez tome cierto elemento o cierta característica en consideración que privilegia a una persona sobre otra pero vamos a hacer un pequeño corte antes y regresamos con este ejemplo de imparcialidad ya regresamos estamos de regreso hablando con el licenciado Bruno Carrillo aquí en Tiantalk Legal acerca de temas relacionados con la justicia constitucional los principios en este caso de los procedimientos o actos de las autoridades en materia constitucional y antes del corte nos habíamos quedado con una con un interrogante porque estamos hablando del principio de la imparcialidad licenciado de hecho la imparcialidad es uno de los elementos indispensables para los mecanismos alternos de solución de controversias por ejemplo es uno de los principios que también está está presente ahí y bueno cuando hablamos de imparcialidad usted nos dice que se refiere al hecho de que el juzgador no pueda no sea parcial no sea parcial que no privilegie a uno a una parte ante la otra injustificadamente usted lo mencionó y yo le he preguntado que cuál podría ser un caso en el que el juez pueda considerar algo que de pronto pues influya o beneficia alguna de las partes justificadamente claro hoy en día vivimos en una dinámica social que refleja el tomar en consideración las condiciones de los sujetos que pueden llegar a estar frente a un a un órgano jurisdiccional para buscar la impartición de justicia si por imparcialidad buscamos evitar que el juez tome una posición preferente respecto a una de las partes es decir que no sea parcial lo cierto es que esa misma posición que tiene el juzgador frente a las partes implica analizar en contextos muy particulares muy concretos y justificados en qué momento puede llegar a tener la necesidad de resolver tomando en consideración esa posición esa perspectiva hacia allá voy con esta idea de perspectiva por ejemplo hoy en día lo relativo a la perspectiva de género condiciones en las cuales socialmente se tiene como algo aceptado que ocurre en la realidad pues cierta condición de aprovechamiento de maltrato de presión que puede tener una sociedad a una mujer por el hecho de serlo entonces en condiciones comprobadas y ante la existencia de protocolos específicos al respecto y sería relativo eso de que ahí se volvería parcial es más bien una posición que hoy en día resulta ser aceptable dentro del marco constitucional el marco constitucional estaría permitiendo en un momento dado ese desequilibrio que puede existir por las partes ante circunstancias como la de violencia de género pues que el juzgador la tome en consideración a la hora de aplicación de ciertas disposiciones al caso concreto entonces ahí podríamos encontrar una posición aceptable donde en apariencia hay una no neutralidad podríamos decir del juzgador sino que más bien hay una posición derivada de esa condición de género en caso concreto para resolver de una manera lo mismo podría ocurrir con sujetos en condiciones de discapacidad también con grupos indígenas sobre todo con los llamados grupos desventajados lo que hoy en día se llama sobre todo cuando ocurren ejercicios de proporcionalidad en el análisis de derechos casi creo que contramayoritarios es decir derechos que son mucho más exigibles a las minorías desventajadas y no a unas mayorías que se representen con mayor intensidad en los órganos de gobierno o en la propia sociedad entonces bajo esa tesitura ahí podríamos encontrar ejemplos claros donde la imparcialidad debería entenderse también como incluyente a ese tipo de condiciones ok entonces hablamos de un juzgador imparcial no porque de un trato igual solamente sino porque también busque el equilibrio en una situación de vulnerabilidad o de desventaja en el contexto preciso muy bien entonces esperamos de los juzgadores la independencia esperamos de los juzgadores la imparcialidad ¿qué más podemos esperar de los jueces? evidentemente el derecho ya lo decía Hans Kelsen aunque no todos lo han aceptado como una posición frente al mismo debe en su llamada teoría pura del derecho para los estudiantes una perspectiva en la cual se busque eliminar de la interpretación del derecho cualquier posición subjetiva que implique una visión política ideológica religiosa de quien vaya en este caso a impartir la justicia lo que refleja esto es que sea objetivo que su condición de ser por ejemplo va a poner un ejemplo más digamos a lo mejor un poco común yo soy hincha de un equipo digamos que pues posiblemente nadie lo sepa pero si yo le voy a un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol también de alguna manera refleje una posición que yo tengo yo frente al deporte pues llegue a algún tipo de conflicto donde se involucre el deporte y en lugar de resolverlo conforme a las reglas particulares yo busque una forma previa de resolver por ejemplo la utilización de un campo de fútbol o sea la objetividad implicaría más bien ser ajeno a condiciones propias personales que puedan llegar a intervenir en tu criterio ya sea de manera externa incluso de manera interna a fin de poder solventar conforme a ese tipo de condición incluso se puede seguir siendo objetivo digamos en alineación con la propia imparcialidad cuando se ejerce esa perspectiva de género también o sea objetivamente es dable el estudio de ese contexto de grupos desventajados si es objetivo entonces lo hago y lo resuelvo conforme a ese mismo criterio pero no sería objetivo por ejemplo resolver porque profeso una religión en concreto por ejemplo y en particular hay un determinado proceso en el cual determinaría un pronunciamiento en el cual puede haberse involucrado por ejemplo la división iglesia-estado yo no me voy a decantar porque profece una religión por ejemplo en esa división entre iglesia-estado en un conflicto que se presente entonces bajo esa tesitura la objetividad tiene que ver con los hechos tal y como ocurren en la realidad y con las normas jurídicamente aplicables en concreto y en ese sentido ya lo dije incluyendo los protocolos para grupos desventajados todo ese material jurídico disponible agotarlo para resolverlo y no decir ah bueno es que como pienso esto como que le voy a dar por ahí para resolverlo conforme una una posición subjetiva con una cuestión más personal de preferencia que de una posición ajena a este tipo de ideas ok entonces un juez un buen juez será un juez objetivo que independientemente de sus preferencias subjetivas sus principios sus valores se ubique en lo que está legalmente establecido para resolver lo que tenga que resolver en su expediente y con la posibilidad de acudir a otras fuentes de derecho claro ahora ha de ser un desafío tremendo porque pues digo en el marco de la ética de alguna manera ese impulso de convicción tal vez yo si tengo un principio y puedo buscar esa vía o ese respaldo legal para pues hacerlo por por el hecho de que mi principio también coincida con el respaldo legal eso se puede de alguna manera razonablemente garantizar si el juzgador cuando se busca un perfil se busca de una manera profesional que tenga las capacidades y las la instrucción suficiente como para poder desarrollar su función de manera adecuada un juez profesional de alguna manera reflejaría todo este tipo de aspiraciones que se tienen por parte de la sociedad de que pues por ejemplo no solamente sea un licenciado en derecho sino que se esté capacitando constantemente en las perspectivas de argumentación en las modificaciones y reformas a la ley a la constitución etcétera etcétera un sujeto comprometido con su profesión jurídica y de ejercicio de atribución o función judicial eso sería algo bien importante también a considerar por parte del juzgado y a la hora de verse reflejado en el ejercicio de sus funciones pues se observe claramente en la calidad de sus sentencias ok que precisamente esto constituye otro de los principios que es el profesionalismo si el profesionalismo es importante materializarlo de esta manera porque pues ya te va diciendo un poco el perfil de quien está operando la solución de conflictos en el contexto en el cual tú te estés desempeñando y ese mismo profesionalismo también te impulsa a buscar otro principio que es el de la misma excelencia en el desarrollo del ejercicio profesional porque un juez que es profesional se nota pero un juez que es excelente se nota más es decir una buena sentencia es valorada pero una excelente sentencia mucho más ¿a dónde voy? es decir decíamos otra vez las leyes te exigen lo mínimo y la perspectiva ética te pide lo mejor lo mejor dentro de tus capacidades alineadas con tus responsabilidades desde luego entonces si tú cumples con el mínimo necesario para el ejercicio de tus atribuciones podrías en cierta medida cumplir con el profesionalismo en cierta medida pero si tú lo que buscas es ser un juez de excelencia entonces tienes que revisar acusosamente tu expediente tienes que buscar cada detalle tienes que ser exhaustivo tienes que ser congruente con cada argumento que dices porque las sentencias se van interconectando y no puedes decir tú en un caso una cosa y en el otro otra frente a un caso concreto similar muy similar o igual entonces la excelencia implicaría un trato también con el justiciable de manera profesional digamos no puede ser prepotente sino todo lo contrario tú tendrías que ser un juez amable tú tendrías que ser un juez respetuoso de tus atribuciones y de alguna manera la excelencia tampoco es la perfección pero si es una aspiración bien relevante respecto al asegurarnos que el juzgador está haciendo todo lo que dentro de sus capacidades esté a su alcance para hacer mejor las cosas claro pues dirían popularmente es ponerse la vara alta es apuntarle a lo alto así es y fíjense que por aquí hay una pregunta que me resulta curiosa y quiero aprovechar el momento ya casi terminamos pero quiero mandar saludos a Luli Carrillo que nos está por ahí acompañando a Dolores Jiménez a Douglas Yapo a Esperanza Bonilla a María Valderas a Antonio Tonini y a Rocio González y a Osvaldo Montejo un saludo a la distancia y gracias por acompañarnos y Raúl Hernández el licenciado nos pregunta en el marco de la excelencia y del profesionalismo dice ¿cómo los ciudadanos sabemos que el juez magistrado o cualquier autoridad está totalmente capacitado para ejercer su trabajo? Bueno tendríamos que partir aquí de una presunción positiva hacia los jueces en un estado de derecho democrático de derecho implica que las personas que llegan a ocupar un cargo lo son porque han sido designadas conforme a las reglas particulares para el caso entonces ese sería un primer filtro diríamos revisar por ejemplo la manera en la cual un juzgador un juez constitucional por ejemplo ha sido electo designado no electo designado pero eso solamente responde a una parte de la pregunta que está totalmente capacitado bueno eso es hasta cierto punto subjetivo pero obtendríamos ciertos mecanismos objetivos para tratar desde nuestro punto de vista ver que tanto eso se cumple o no los currículums por ejemplo algunas versiones públicas que se encuentran en este caso consejo de la judicatura actividades que se realizan en foros académicos dentro de la escuela judicial la participación de los jueces que es otra idea de excelencia que está comprometido también con la capacitación no solamente hacia ellos o hacia su interior sino hacia la judicatura en general muchos magistrados o ministros incluso participan desde la academia judicial o desde la academia en general y bueno pues evidentemente ante la posibilidad de que las sentencias puedan empezar a ser más públicas evidentemente cuidando datos personales los foros jurídicos académicos como los observatorios judiciales donde se hace una crítica a los criterios de los jugadores también servirían de base para saber si un juez está debidamente capacitado pero tendríamos que decir que es una serie de elementos que tienen que ser de alguna manera encontrados para tomar una posición frente a decir si un juez es o no capacitado para el puesto no puede decir yo que hay una respuesta única para ello además serán conocidos por sus frutos su trabajo la relevancia de sus actos como jueces pues se nos ha ido el tiempo licenciado pero en la última parte teníamos que hablar acerca de la reforma judicial que se viene así que en un par de minutos me gustaría que nos contara a esos abogados que pues buscamos estar en actualización o a los estudiantes de derecho que se están capacitando que nos espera que viene en cuestión de la reforma del poder judicial si en una valoración así muy rápida de lo que yo observé en la reforma que se viene ya que no está pendiente que también se aprueben reformas en leyes secundarias pues es un fortalecimiento en la independencia judicial del poder judicial de la federación y en la fortaleza como tribunal constitucional que tiene la corte muy rápido por ejemplo las sentencias que hoy en día la corte emita aprobadas por la mayoría mínima necesaria pues ya van a obligar con una simple sentencia a diferencia que en la circunstancia previa se determinaba que tienen que ser cinco sentencias salvo una en contrario de forma continua te generaban una interpretación en jurisprudencia obligatoria para todas las partes ahora el argumento establecido en una propia sentencia el argumento es que obligará ese argumento se tiene que cumplir por todo el poder judicial y los órganos jurisdiccionales que tengan la necesidad de tener y revisar ese aspecto aspectos de carrera judicial aspectos de paridad de género aspectos relativos a organización interna del poder judicial desaparecen los plenos de circuito y ahora son plenos regionales que aglutinan varios circuitos de los tribunales colegiados la colegiación de los tribunales unitarios de circuito por tribunales colegiados de apelaciones eso también fortalece la visión jurídica que se va a ver porque entre pares se puede mejorar la calidad de las sentencias la creación de una escuela judicial con cierta autonomía del propio poder judicial que paralelamente desarrolle la tarea de capacitar a los integrantes de la carrera judicial en fin yo creo que el resultado final de estas reformas va a ser un mejoramiento en la práctica judicial y evidentemente también limitar aspectos como nepotismo que pues algunos consideraban pues había proliferado de manera pues incontrolada o discreta también entre los miembros del poder judicial pero yo considero que es una reforma muy relevante y que va a traer un mejoramiento de la práctica judicial por lo menos federal y que eso permea luego hacia todas las leyes locales porque normalmente hay un periodo de homogenización homogeneidad de normas cuando la constitución se reforma en un aspecto normalmente luego tiende también a equipararse en posterior reformas hacia el interior de los estados ok pues importante conocer estos estos elementos de fortalecimiento del poder judicial y pues entender las nuevas estructuras propuestas para poder operar bien operar y operar bien déjenme les cuento que el licenciado Bruno ha participado en entre otras publicaciones en esta que se llama temas electos perspectiva moderna del constitucionalismo en México aquí tiene un artículo referente al gobierno abierto y pues te invito a que lo consultes por ahí está en la editorial por rua y vamos a intercambiar bibliografía por aquí yo también le tengo un libro licenciado y pues no sé alguna conclusión final comentarios gobierno abierto desde la perspectiva de la justicia abierta en particular hacia el poder judicial no pues nada que en la medida que la ciudadanía se aproxime más a sus responsabilidades cívicas pues yo considero que la sociedad va a ser una palanca de progreso en cuanto a la mejor en la convivencia entre las personas y creo que es una de las aspiraciones pues si no es la única es la más relevante del derecho en la medida en que nos sentamos comprometidos e integrados en el estado en el cual estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes en esa medida igual puede mejorar el comportamiento en la sociedad ok no pues a reflexionar de qué manera podemos ser cultura de la legalidad cultura de la legalidad y aportar a esa fuerza que impulse la palanca que detone todo esto pues licenciado le agradezco de nuevo a nombre de la universidad y de la escuela de derecho por cierto si te interesa formarte en temas de derecho tenemos una oferta académica que te invitamos a que le des una vuelta en la página de la universidad de montemorelos y bueno te agradezco también a ti por acompañarnos recuerda que estaremos transmitiendo todos los jueves a las 5 de la tarde y pues esperamos contar con tu asistencia la próxima semana chau 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 chau